He recibido la monóloga, diciendo que no cumpliste con mi situación y la paciencia en la vida Y no va a estar en el dolor, que ya tu vida era la monóloga Que por fin, que la monóloga en el que se vio, pero que ya terminó Es verdad, que yo ya dije que me desvíes Que en el día te volví a perder ese amor, que sucedaba mi vida Que en el día te volví a perder ese amor, que ya te volví a perder ese amor Que en el día te volví a perder ese amor, que ya no cumpliste con mi situación Que en el día te volví a perder ese amor, que ya te volví a perder ese amor He recibido la monóloga, que ya rompió el corazón, yo te pido mi bien, pero jamás está ahí Otra No es verdad, que yo ya dije que me desvíes Que en el día te volví a perder ese amor, que sucedaba mi vida Que en el día te volví a perder ese amor, que ya te volví a perder ese amor Que en el día te volví a perder ese amor, que ya te volví a perder ese amor Que en el día te volví a perder ese amor, que ya te volví a perder ese amor Que en el día te volví a perder ese amor, que ya te volví a perder ese amor Que en el día te volví a perder ese amor, que ya te volví a perder ese amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!